Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo y interesante video después de algún tiempo. Hoy vengo a hablar de un caso demasiado interesante y demasiado XD con muchísimas coincidencias, funas, cosas de por medio, e incluso The Fornima borró su canal entero a eso más de algunas horas a la hora de haber grabado este video, ya que me lo confirmaron algunas personas. ¿Por qué? ¿Qué rayos sucedió ahora? En el último capítulo de este anime, habíamos confirmado que habían funado a The Fornima por estar en una relación con un menor de edad, y eso fue bastante creepy, bastante perturbador, por el simple hecho de que The Fornima tenía 21 años sin un mal recuerdo, y Fenris, que era la persona con la que él estaba, tenía 14, entonces... ¡Oh! ¿Qué querés que te diga la gente? Yo voy a decir un hecho, y es que la mayoría de la gente que ve videos de geometrías no pasaron 14 años, es una realidad, yo, bueno, paso los 14 años, pero soy una... literal, porque soy un youtuber, el público de Geometry Dash es adolescente, es un hecho, y es por ello que no ven la gravedad de estas cosas y no son conscientes de ello. Imagínate tú que alguien con... que 17 años está con un niño de 9 años, en relación, y... ¿cuál es la diferencia entre 14 y 9 años? Solo 5 años. Entonces, es esto a lo que me refiero, en la posición en la que la gente está, no pone a criticar o a cuestionar esto por lo que debería ser cuestionado. Es un hecho de que estas cosas no son cuestionadas de la manera en la que deberían. En fin, no me voy a enrollar más. Hace algunos días tenía planeado hacerle videos de The Fornima, porque subí un video aclarando todo sobre su jura. En este video vieron unas joyitas, unas joyitas, pero uff, uff, literalmente. Dijo que estuvo con un menor de 14 años, el teniendo el 91, porque él necesitaba afecto. Él, The Fornima, se sentía muy dolorido por un ex que tuvo y necesitaba afecto. Cabe recalcar que Fenris era hombre, y de 14 años, y el The Fornima es hombre. Cosa que a mí me da absolutamente lo mismo, pero que es aún... no sé. Es más extraño, es un caso más único, porque si uno piensa menores y youtubers, o sea, uno pensaría que la menor sería, o no sé, mujer. Pero en este caso es más diferente y es más único. No puedes. El único hecho por lo que The Fornima no puede ir a la cárcel ahora mismo, y es un hecho justificado y certificado, que es ilegal, literalmente. No puedes. O sea, prácticamente estar en relación con alguien así de menor está muy mal visto, pero no es que eso simplemente de lleno sea legal. La cuestión es sí a mantener relaciones. Y literalmente, la única razón por la que esto no estuvo cerca de ser demasiado serios, porque no fue una relación real. Fue una relación por internet que él tuvo, pero eso no justifica nada. Usó esto de que necesitaba afecto con una relación pasada para justificar que él estuvo con un menor de 14 años. O sea, amigo... Hizo un video de dos horas y media, hablando, 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 y al final hubo una disculpa de dos minutos. Todo mal aquí. Todo mal. A la gente no le interesa que, literalmente, primero subiste el video como tres meses después, después de no haber tenido actividad nunca más en tu canal. A la gente ya no le interesa la funa, y tampoco le interesan las razones de por qué hiciste eso. Más que dar las razones, parece como que si te estuvieras justificando las acciones que tú cometiste. Y eso para mí es súper cínico, es algo asquerosísimo. Teofornima, entiendo que no, uno cualquiera está acostumbrado a pasar por una funa. Pero no puedes, literalmente, subir un video de dos horas y media aclarando todo, e incluso en algunos casos justificándote con excusas, como que... Necesitaba amor, por eso estuve con una menor de 14. Con un menor. No puedes hacer eso. Literalmente, no puedes hacer eso. Literal. Y más encima tres meses después, cuando absolutamente nadie le importa. O sea, más encima tres meses después. Para eso no lo subas. Y quiero ser bastante directo con esto, porque literalmente, si eres capaz de decir cosas así, excusarte y más encima justificarte por esto, y después dar unas disculpas de dos minutos solamente al final, yo qué quieres que diga, la verdad me parece lamentable. Y voy a ser lo completamente sincero que hay que hacer con este tema, porque no me voy a cargar con ningún pelo en la lengua, voy a ser lo más sincero posible. Para variar, aquí no, teofornima no es el único implicado. Obviamente es el que tiene más responsabilidad después de todo, porque claramente estuvo con un menor de 14 años, él tiene 21, pero aquí el problema más grande de todos es que Teofornima conoció a Fenris sin saber su edad. Y ahora van a ver el hecho de por qué no lo defiendo. Con Silenox ocurrió algo muy parecido. Un chico le dijo a un discro que tenía 18 años, y él obviamente se lo creyó. Y después descubrió que tenía 13 y cortó todas relaciones con él. Porque creo que incluso habían llegado a estar en una relación sentimental. A lo que me refiero es que Silenox cortó al tiro cuando le dijo, obviamente Fenris no puede ir por allí diciendo que tiene 18 años. Y más encima después de decir, bueno tengo 14 años pero tengo edad mental de 18. Literalmente dice eso en el video. Dice que tiene edad mental de 18 y que por eso Teofornima estuvo con él. Y más encima no hizo nada más que seguir la relación después de escuchar su edad. O sea, ¿qué te pasa? De verdad, amigo. Todo mal. Y el simple hecho de que 3 meses después de que te funaran, tengas que salir a disculparte y darte cuenta de todas las aberraciones que estuviste haciendo. Simplemente por el hecho de que te funaron, para que te des cuenta de ello, demuestra aún más el tipo de persona que eres. También por borrar tu canal. No sé si se lo hackearon, pero la verdad esto solamente demuestra algo. Y es que Teofornima se cagó. Veo muy poco probable que se lo hayan hackeado. ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Acaso si fuera así ya la habían hackeado a la cuenta Guitar con todas las funas? Y literalmente la funa Guitar es mucho más masiva. Y la de Teofornima literal es desconocida. Es eso lo que voy. Es simplemente lógica. Para darnos cuenta de que Teofornima trató de justificarse. Y más encima, lo peor de todo, es que amigo, ¿Cómo puedes después de todo, después de toda la funa, venir y justificarte con un video de dos horas? Cuando lo que necesitaba la gente de ti, eran unas simples disculpas, aclarando ciertos puntos de la funa en un video de 10 minutos. Más encima, para después, tener que traer a tres personas en una llamada de Discord durante dos horas y media. Me parece algo sumamente, no sé, yo sé que no toda la gente sabe cómo controlar lo de las funas, pero no puedes hacer eso. Sencillamente no. Es como si trataras de recubrir todos los temas. Y aquí es lo peor de todo. Y lo voy a volver a decir. Si es necesario que una funa arranque, y literalmente Teofornima sabía que lo iban a funar, porque se lo querían funar desde 2019, y él lo sabía, que tengan que funarte pública y masivamente, para que te des cuenta de lo mal que estás haciendo las cosas, solo hay un estrativo de persona que eres. No es lo mismo con otros casos, porque Teofornima sabía que se lo querían funar, sabía que se lo querían funar, y sabía que lo que estaba haciendo, generaba muchísimo más con la gente, o al menos de cierto tipo de personas. Y siguió como si nada. Lo trataban de funar, y él siguió haciendo esas cosas, acosando, y cosas horribles. ¿Sabes por qué Teofornima después subió ese video? Porque lo funaron. Solo porque lo funaron públicamente. Esa fue la única razón por la que Teofornima se fue de públicamente y dejó de hacer todo, murió públicamente. Ahora, no veo bien que la gente literalmente doxea a Teofornima, habían doxeado a su papá, y a él y a su dirección, y me pareció algo, no sé, loco, pero no es el tema, que el hecho es que no puede ser, no puede ser posible eso. Creo que no sé, no tengo ni la menor idea. Teofornima se cagó, abundó, y tomó las rindas de la situación de la peor manera, quedando como un cobarde, literalmente, y alguien que al final solamente tiene que traer a gente para justificarse, para que sea más viable. una cosa es traer a gente para justificarse o no, pero para probar el porqué de ello, o el porqué hiciste eso en ese momento, pero te equivocaste, pero no ocuparlos para todas las cosas. Por eso, más el video disculpa que ya está borrado, parecía más una justificación, que unas disculpas, porque la única disculpa que hubo ahí, fue la última de dos minutos. La verdad, con todo este tema, traté de desahogarme, porque quería ser bastante sincero, y eso, creo que lo logré. Espero que este video haya sido bastante directo, y bastante, yendo al grano del tema y el mensaje, puede que a mucha gente no les guste, pero es mi video, y traté de ser lo más sincero posible, porque así son las cosas en esta comunidad, con muchísima gente. Bueno, espero que le des like si te ha gustado, comenta si quieres aportar información a este, y suscríbete para ver más videos así. Espero que este video no haya sido tan funado, tan hateado, y que por favor tomen en cuenta mis palabras, y reflexionen acerca de toda esta situación, para el futuro, y no ser de esta manera. Muchas gracias por ver, y nos veremos en la próxima. ¡Gracias!